Hola que tal amigos como están? El día de hoy estamos con un nuevo video para poder resaltar, recalcar las nuevas actualizaciones que en si amigos van de mal a peor En que consiste amigos? Es que en la nueva actualización que se dio el día de ayer en la aplicación Vitella Aventuras Se han realizado cambios, como pueden ver aquí en la opción de premios solamente tenemos una vida, dos vidas, 25 megas, 30 megas, 35 megas Y han quitado lo que es el premio de 500 megas, no? Que les parece amigos? Ahora, número 2, la versión de Vitella Aventuras web lo han sacado, igual ya no está disponible Número 3, no se han actualizado los niveles de los diferentes planetas en los juegos de Vitella Aventuras, no? Que les parece amigos? Si estamos de mal en peor amigos, pero bueno, ahí estamos informando acerca de las novedades, de la nueva actualización ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!